En España me fui en el 2008, abril del 2008. Empecé con la idea de irme a España para trabajar de guardavidas. Y bueno, llevo ahí, radicado desde el 2008, empecé en Mallorca, en Islas Baleares, a trabajar de guardavidas y bueno, y en invierno me transporté, me trasladé a los Pirineos. ¿Y esto de salir de Junín al mundo de chiquito? ¿Lo estuviste maquinando de chiquito o te salió así de repente? No, fue, a ver, siempre desde el 2005 más o menos empecé a irme a trabajar a Pinamar, luego me fui a Bariloche a hacer los inviernos y bueno, y siempre la curiosidad de salir. Pasé 25 años en Junín y tenía la curiosidad de querer conocer un poco más, ¿no? Y tuve la oportunidad de recibir el pasaporte italiano y ahí fue cuando tomé la decisión de cambiar, de saltar el charco, como se dice. Claro, ¿y por qué no Italia? Idioma, básicamente. La barrera del idioma, pero igualmente es bastante fácil el italiano, dicen, yo no sé. Sí, no, no, estuve en Italia y se podría con tiempo, se puede aprender. Y hay chicos que conozco de aquí que están en Italia también. Bueno, Luciano, la ruta de la seda, ¿por qué? ¿Cómo surgió? Bueno, en un principio tenía pensado viajar por Asia y claro, me recomendaron el sudeste asiático que por cuestiones de lenguaje, yo no hablaba inglés y bueno, ahí el inglés es muy básico, entonces digo, bueno, para empezar sería bueno. Bueno, y bueno, empecé el sudeste asiático, vi que me sentía muy bien y ahí fui cuando emprendí dirección a China y comenzar con la ruta de la seda. ¿Comenzaste en China y hasta dónde llegaste? Desde China, crucé por Laos, entré a China por Laos, el sur de China y bueno, llegué, estuve un mes más o menos en China recorriendo ciudades, conociendo un poco de la historia del país, que es muy interesante. Y de ahí ya entré a Mongolia, estuve unos dos meses recorriendo Mongolia con la bicicleta y bueno, muy interesante la verdad. De ahí pasé otra vez a China, en la zona de Xinjiang, para volver a enterar a Tashikistán, recorrer la Pamir Highway, bueno, todos puntos interesantes de lo que es la ruta de la seda, pueblos antiguos y de Tashikistán llegué hasta Uzbekistán. Bueno, impresionante, y todo en bicicleta. Sí, alrededor de, menos China, todo lo demás que recorrí fue en bicicleta, alrededor de 15.000 kilómetros. 15.000 kilómetros en bicicleta, con una experiencia que seguramente te ha enriquecido muchísimo. ¿Qué fue lo más curioso que viste en este viaje? Todo. ¿Qué más te llamó la atención, digamos? La hospitalidad de las personas, que claro, cuando estás solo y en zonas, por decirlo, para que se entienda, rurales, aislada de ciudades y demás, la gente tiende a ayudarte, que es lo que uno por ahí necesita, ¿no? En ciertas situaciones climatológicas adversas, pues una mano de una persona que no te conoce de nada es muy importante. Bueno, otro juninense, Alejandro Garrote, nos decía en un reportaje que le hicimos, yo le preguntaba cuál fue el país más hospitalario y nos dijo Irán. Nos llamó muchísimo la atención en ese momento. Él hizo otra ruta, pero también tuviste contacto con él. Sí, con Alejandro nos conocimos en Nantes, él está en Nantes ahora, y bueno, nos habíamos contactado hace años, yo no sabía que era de Junín, y bueno, por una foto en el diario que me enviaron, nos contactamos otra vez. Y bueno, intercambiamos un poco de lo que fue su viaje, lo que fue mi viaje, y bueno, nos encontramos en Nantes y compartimos la final del Mundial. Cuando uno quiere comunicarse, lo hace. Vos decís que tenías ahí una barrera con el idioma, poco inglés y demás, pero la comunicación se hace fácil con señas como es. Sí, al final es fácil intentar expresar lo que uno necesita o lo básico, ¿no? Al final, claro, la persona tiene curiosidad por saber qué haces ahí. Entonces eso es muy fácil, le explicas tu nacionalidad, de dónde viajas, le cuentas un poco tu viaje, y bueno, que es lo básico, ¿no? Entonces solo necesitas un poco de alimentación, agua, y cuando viajas no necesitas demasiadas cosas. ¿Y qué conocían o que te pudieron decir que conocían de Argentina? No me digas Maradona. Messi. Sí, muy... Messi es el representante mundial, por decirlo de una manera, para los argentinos en el mundo, ¿no? Y bueno, también Maradona, y bueno, una... muy pocas personas me nombraron a la Alche Guevara, que fue lo que más me interesó. Digo, bueno, hay gente que también se representa el país por algo un poco más histórico, ¿no? Claro. Bueno, ¿qué le dirías a un muchacho que quiere, o una chica, que quiere comenzar una aventura como esta? ¿Cómo se tiene que preparar? ¿Lanzarse así de repente, o vos te preparaste de alguna manera? Primero, el principal, que cualquier persona es capaz de hacer si tiene las intenciones y las ganas. Primero, el tiempo es muy importante. Yo empecé viajando 15, 20 días, claro, y es cuando mejor el cuerpo se adapta y mejor te sientes. Luego, también las condiciones, ¿no? De que tienes que dormir en una carpa, cocinarte, cuidar un poco la salud, ¿no? Que es lo más importante para poder mantenerte. Y claro, cuando pasan tres semanas, el cuerpo está en condiciones de seguir adelante. Y yo todo el tiempo sentía la sensación esta y tenía que volver a trabajar. Entonces fue de trabajar durante todo este tiempo para llegar a tener un año sabático, que se dice. ¿Qué es lo próximo que tenés ganas de hacer en este tipo de situaciones, de aventuras? Lo principal que me gustaría hacer es la cordillera. La cordillera de los Andes. Primero, salir desde España, intentar cruzar a África y de ahí llegar a Centroamérica o a Sudamérica, donde hay puntos en el oeste de África, que son las zonas más cercanas al continente americano, como Cabo Verde o Islas Canarias, donde es el punto de cruce hacia América, en barco. Y ese es uno de los puntos. Luego llegar a América y, bueno, volver a casa pedaleando. En un punto todas las culturas nos parecemos, ¿no? ¿Eso es lo que te queda a vos como enseñanza? Muchas cosas quedan como enseñanza. La cultura te da amplitud de conocimientos y, bueno, sí que se aprende de todo. Sí que hay similitud también entre las culturas. Recién hablábamos de anécdotas. Elegí una, porque me decís que tenés millones. Pero elegí una para contarle a la gente. Bueno, en Mongolia. Llegué en abril y, bueno, estuve dos meses y medio, más o menos. Y llegaba acercándome al oeste, a la frontera con China. Se me rompe la bicicleta. Y, bueno, necesitando ayuda, un chico se me acerca. Hablaba en inglés. Me brinda mucha ayuda. Me da hospedaje durante una semana. Y para repararla la tuve que mandar a la capital, unos 2.000 kilómetros. La envié a la capital porque tenía amistades. En un principio, cuando llegué a Mongolia, me invitaron a pasar días en su residencia, en su hospedaje. Y, bueno, como que me apadrinaron. Y me dijeron, cualquier cosa que necesites, nos llamas. Y eso fue algo que, claro, necesitas de contactos y amistades como para poder solucionarlo. Y eso fue, para mí, uno de los puntos más importantes en el viaje. Porque, claro, si no tenía esas ayudas, todo hubiera sido mucho más difícil. Tener que volver yo con la rueda o, bueno, con lo que tenía que reparar a la capital. Perder mucho más tiempo, dinero. Y, bueno, la verdad que eso fue muy significativo en el viaje. Gracias.